por CBN Deportes. ¡Suscríbete al canal! Esto es martes 18 de mayo. Nathalie Ruiz, Alex Luna y Torotacruz con ustedes hasta las 2 de la tarde. Dime, ¿cuál fue el lío entre el presidente Abinadere y la congresista Farideh Raful? Hija de Don Tony. Buenas tardes, primeramente para ustedes y al público que nos sigue tanto aquí como allá. Bueno, el gobierno actual entregó la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, lo que anteriormente se conocía como el Hospital Barney Morgan. Y en la alocución de Farideh, ella menciona que básicamente tuvo que venir el gobierno del PRM para entregar la ciudad porque la administración pasada como que se estancó en el proyecto. Y luego el presidente toma la palabra y le dice, bueno, tenemos que ser justos y sinceros y darle todo el crédito a la administración, darle su merecido crédito a la administración pasada y deja caer también como una cosita y dice, ellos debieron estar aquí porque este es un proyecto de ellos. Ahora, ellos no entregaron el proyecto en un 80% de término. O sea, básicamente está diciendo, yo no me estoy dando el bombo que yo no me merezco. Yo estoy terminando y entregando la ciudad sanitaria porque es necesaria. Ahora, ellos se metieron en el proyecto y lo avanzaron cerca de un 80%. Es que no podías estar ahí porque los suplidores están... Era ahí que él quería llegar, él no quería, porque él se sabe el chisme de memoria. Yo los suplidores están en ajayos, ¿en ajayos qué saben? Sí, los contratistas o los que contrataban los suplidores. Ajá. Sí, están dándose unos ajayitos. No, no, pero todo su equipo en la ciudad sanitaria fueron suplidos por... Sí, los pulpos eléctricos y las cosas. Pero él quería llegar ahí porque él se sabe... No, no, usted se sabía la historia y era ahí que quería llegar, pero quería que yo desarrollara para que el que no sepa entienda el porqué. La gente no sabe lo que es la ciudad sanitaria. Eso es un tremendo proyecto de servicio a los pobres. Es el Morgan. El popular Morgan. El popular Morgan de siempre, ¿verdad? Entonces ahí tiene también el SECANO, que es un centro especializado, que siempre lo ha dirigido el doctor José Joaquín Pueyo. Y tiene también el Hospital de los Chinos, que fue una donación de Taiwán. Están las tres, los tres centros ahí. Y el director general de ese centro es nombrado por este gobierno, José Joaquín Pueyo. Exactamente. Director de Ciudad Sanitaria. Bueno, que en mejores manos no puede estar. Doctor Pueyo. Profesional las 24 horas. Cumplió 80 años ahorita y es el hombre que más trabaja. No, pero yo lo vi en la inauguración del distrital y yo me quedé pensando eso. Y yo me ha caído, ¿dónde están los años de este hombre? ¡Entero! ¡Qué bien! ¡Entero! Gracias a Dios. ¡Qué bien! Bien. Hablando del COVID, 630 contagiados hoy sobre 4.664 pruebas. 5.318 muestras. ¿Cuánto? 5.318 muestras. ¿Qué porcentaje es eso de contagios? Eso es aproximadamente un 9%. 9 y algo. Y el presidente admitió ayer, dijo ayer, ¿verdad? Que el presidente es un hombre serio. Un hombre serio. Hasta donde yo... Es difícil decirle eso a un político, pero hay que decir eso a él. Hasta donde yo entiendo debe ser. Porque hasta ahora, como presidente, va serio. Claro. ¿Eh? Porque quienes cometen los líos son los otros. No, y fue serio en la trayectoria. ¿Eh? Fue serio en la trayectoria. Yo creo que la cereza al pastel fue en la declaración jurada de bienes. Él dejó establecido que él no busca ningún beneficio económico en esta gestión. En su gestión gubernamental. ¿Cuánto declaró? 700 mil millones. 700 millones. 2.300 millones. De pesos. De pesos. 700 millones de dólares. O sea, 700 millones de dólares son 2.300 millones de pesos. No, no, no. Pero la declaró... Hermano, usted está muy atrás, mi hermano. En matemática. Usted me perdona que lo insulte, pero usted está muy atrás. La declaró. La declaración es de 700 millones de dólares. Oiga, mil millones de dólares. Oiga bien, para que ustedes se hagan punta. Son 58 mil millones de pesos. Rayos. ¿Sí o no? Sí, eso lo logra. Entonces, 700 millones, usted tiene que multiplicarlo por 58, por 60. Son más de 40 mil millones de pesos. Ay, Dios mío. Él lo que tiene, declaró fueron 2.300 millones. De pesos dominicanos. De pesos dominicanos. Pero dan para pasar un fin de semana, ¿verdad? Eso dan. No, pero es que declaró nada. Nunca declaran todo. Es un chino. ¿Usted cree? Es un chino que declara. Usted está haciendo una confesión muy seria aquí, ¿eh? Mire, la vice dijo ayer que esta semana, sí, por eso lo hacen todos los políticos. Duro en crossover, sí. Todos los políticos lo hacen. ¿La vice? Ellos declaran parte. Yo hiciera lo mismo, yo no declaro todo. La vice dijo ayer que esta semana llegan 612 mil vacunas de la AstraZeneca. ¿Qué te parece? Mañana yo me vacuno, Dios mediante. No, se sigue engrosando la cantidad de vacunas disponibles. ¿Y ya te vacunaste? La primera dosis. Me toca la segunda la semana que viene. ¿Y tú? Mañana, la mañana, Dios mediante. ¿La primera? La primera. Me toca el martes. No es porque programa el martes. Mañana viene a poner vacunas aquí. ¿Y tú va ahí? Oh, qué bien. Bueno, así está el vacuneo en República Dominicana y en el mundo. Entonces, aterrizamos aquí en el lunes, ¿verdad? Lunes en la mañana, un ciego dijo que sí, que estaba del fraude de la lotería, ¿verdad? Por 800. Yo pensaba que los ciegos eran gente seria. Por 800 mil. Pero parece que no. Y en la noche. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y en la noche, agarraron un diputado ligado a tráfico de drogas. Pero, perdón. Antes de pasar al diputado, a mí me llamó mucho la atención una respuesta que él dio, el ciego. El ciego. Sí, cuando le hacen la pregunta de que si él sacó o no el bolo. Y él dice, yo entiendo que sí. ¿Cómo que tú entiendes que sí? No, él dijo que no. ¿Cómo que tú entiendes que sí? Él dijo que no, que él hizo un hallante. No, no, en una entrevista, porque no fue en un tribunal, fue una entrevista a una periodista donde ella le pregunta, ¿pero usted sacó el bolo? Yo entiendo que sí. Allá lo entrevistaron en el programa El Sol de la Mañana, de Martín de Pozo. Sí, ese es un programa radial. Y él dijo ahí, él dijo bien, que sí, que sí, que él hizo el hallante. Pero del que yo me refiero es un programa de televisión. ¿Qué tú harías, qué castigo tú recomiendas para ese ciego? Hay que ir al fondo de, hasta qué punto lo involucraron. ¿A qué fondo del carajo? No, espérate, es que en la posición, espérate, hay un tema de la posición de él. Quiero entender a la espalía, él no tiene opciones. Oye, en esas mafias, el que dice que no, ya tú sabes lo que pasa, lo sacan de todo, lo sacan del trabajo. Y ellos, y la presentadora, ¿cómo es ya la presentadora? Perdón, yo desconozco su nombre, perdón. Lo he escuchado, pero no. Es probable, y no estoy haciendo una acusación, estoy cayendo en el campo de la especulación, es probable que la opción no sea o aceptas o te vas, o aceptas o te embarco, te embarco en él. Mira, y entonces. Sí, todo eso es posible, hay que ver. ¿Y esa gente tan suelta? Hasta ahora. Ajá. Así dijo el ciego. Ah, parece que están armando el expediente, antes del operativo. ¿Cómo se llamará ese operativo? Pero todavía no han conocido la... ¿Cómo se llamará ese operativo? Operativo el ciego. Yo no tengo nada, yo no tengo nada contra los no videntes, pero este caso... Le llama la atención. No, no, es un caso increíble. Pero mire. ¿Tú sabes lo que es ese pobre ciego? Esa gente meterle eso. Una pregunta. Por 800 mil pesitos. Eso le quería preguntar. ¿Para qué daba 800 mil pesitos? Eso le quería preguntar. El operativo se llama la bolita. ¿La qué? La bolita. La bolita. ¿Usted cree que ese operativo sea por 800 mil pesos? 800 mil para el ciego. Es lo que digo, entonces el ciego no es el culpable del asunto, es una víctima. El ciego no es el culpable del diputado, a finito Gutiérrez, de Santiago, del PRM, está acusado específicamente, para que no se confunda, de pertenecer a una mafia de tráfico de drogas, que hizo operaciones de meter drogas y cocaína a Estados Unidos entre 2014 y 2017, es una declaración de orden del Parlamento de Justicia de Estados Unidos. Oigan bien, eso quiere decir que aquí los partidos, los partidos, que es donde comienza el mal, no hacen un desperticio profundo sobre sus candidatos a puestos electos. Es muy probable. Eso por ahí cambia la ayuda. Sí, eso se ha evidenciado. Pero, entre los cinco más votados del país, pero todavía falta mucho más, no se vaya a creer que este cuento termine aquí. No, porque seguro que si eso es real, él no trabajaba solo. No, no, este es un caso, pero hay, en lo que de aquí para adelante se va a... Bueno, yo creo que la comunicación que tuve con... De todos los partidos. No, ya, vamos a la pausa, director. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en la hora del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Muchas razones por las cuales te damos gracias, mamá! Y en este mes, demuéstralo acomodándola, mimándola o adorando su casa. Aprovechando las ofertas de L&R Comercial para todo el hogar o su negocio. L&R Comercial, donde todos califican. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Muchas razones! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¿Qué tal y cuánto a gasolina coge el tanque de tu carro? Como 10 galones. 10 galones. Algo así. Ya. ¿Y ahora mismo en qué situación está? ¿Todavía le queda? Bien, bien. ¿Está bien? ¿Y al tuyo le queda? ¿Listo y servido? O sea, ¿ustedes están igualitos que Albert Pujol? No, el que está como Albert Pujol es Neftalín. Ah, está lleno. Sí. No, el que está lleno. Perdón, déjeme aclarar el tema. Es que el que está como Albert Pujol, ¿verdad? Es un chin que le queda. Exacto, Neftalín está como cree Albert Pujol estar. Y yo estoy como realmente está. Tú estás, óyeme bien. Sí, está lleno, el que está lleno, ¿verdad? Está como Rafael Debrecht. No me haga hablar porque ya yo voy a decir aquí por dónde está el tanque. Ya yo le dije a usted, Neftalín está como Albert Pujol, cree que está. Alex Luna está como realmente está. Porque él dijo, él fue sincero, él dijo, todavía tengo un chi de gasolina. Una cosita. Él lo dijo. Pero Neftalín dice que está bien. Y que está como Albert Pujol. Y que está full. Sí, que él está full. Como Devers y Bloody Jr. Quizá no tanto, eso están arrancando. Bueno, ahí está Albert Pujol en su conferencia de prensa. Dio un chi en cuatro turnos anoche. Los dos ya ganaron tres a uno. Él fue cuarto bate. Como habíamos adelantado, metieron a Max Monsi para la segunda base. Hay audio. Dale. He visto cómo los muchachos juegan la pelota y cómo se comportan. Y de verdad que es una organización que siempre ha tenido un talento. Saben cómo ganar. Y de verdad que estoy bien contento que ellos me dieron esta oportunidad. De verdad que yo no me llevo con esos críticos. Esos son personas que tienen la forma de ellos hablar, de ellos decir sus cosas. De verdad que yo sé cómo yo me siento. Y me siento saludable. Creo que todavía tengo, como te dije, gasolina en el tanque. Y si creo que esta organización tampoco cree en lo mismo que yo creo, yo no estuviera ahora mismo sentado aquí poniéndome este uniforme. Así que esas son cosas que en la comunicación que tuve con Doc y Andrew y el abogado mío, que ellos me dijeron que no solamente llegar aquí y tratar de ser un mentor para los jóvenes, sino ellos saben que yo puedo ayudar a esta organización a ganar. Y eso fue una cosa que me confirmó que yo vine a un lugar que de verdad me necesitan. De verdad que, como digo, no les guardo ninguno rincón. Esto es un negocio y ellos decidieron ir de diferente manera y hacer la cosa como ellos creían que era necesario para su organización. Así que al final, de verdad que eso no me molestó. Tuve, llegué a la casa, le dije a mi esposa y al otro día estaba en el gimnasio preparándome, porque yo sabía que iba a tener quizá otra oportunidad de jugar este año. No, me han recibido excelente. De verdad que el plan es entre el Manny, él y yo. Tú sabes, Dave y Andrew y yo, eso fue un plan que nosotros tuvimos a lado, que ellos me implantaron. Así que es un plan entre nosotros y como esta organización me necesita... ¿Qué tú crees, Thalys? Bueno, Pujols ayer arranca bien. Yo no creo que esa vaya a ser necesariamente la historia de permanencia de él en el line-up, ni mucho menos el tema de la producción. Yo, lamentablemente, estoy en la lista de los que cree que Pujols acabó. De todas maneras, es bueno que lo siga intentando. Si él entiende que tiene algo en el tanque. Si le digo, por ahí andan unos datos ya de camisetas vendidas. Y por ahí sí puede venir un buen negocio para Dodgers y Pujols. Ya había camisetas de Pujols en el estadio. Yo creo que Pujols primero chocó con la realidad. Por eso aceptó el rol con los Dodgers. Porque se dio cuenta de una realidad que él tiene 41 años y que su producción no se corresponde ni remotamente al salario. Ahora bien, creo que sigue siendo terco con el asunto de no querer y bloquear la palabra retiro. No querer hablar de la palabra retiro. Creo que sigue siendo terco porque incluso se lo preguntó Omar Guzmán, uno de los periodistas dominicanos radicados en Estados Unidos. Y él dijo que él prefiere hablar al final de la temporada sobre el retiro. Si te están dando la oportunidad de anunciar tu retiro y ser homenajeado como mereces en todos los estadios donde vas a jugar este año, ¿por qué no tomar la decisión en una temporada que es tu número 21 en grandes ligas? Yo pienso que ahora hay que dejarlo, que siga, que siga su curso. Él quiere seguir jugando. Va a seguir malogrando sus números de acumulación. Él se siente que puede seguir jugando. No, la acumulación no es nada. Hay que dejarlo. Entre él, entre lo que él haga y el equipo decidirán. No, eso sí es verdad. Hay que dejarlo. En béisbol está todo contabilizado. Mientras lo sigan contratando, que juegue. Le acompañó el factor suerte. Pujols firma y a las 9 horas sale el anuncio de que hay una fractura en la mano de Corey Seager. Pero 4 horas más tarde, los Dodgers meten en lista de 60 días a Edwin Ríos, que puede jugar, Edwin Ríos, perdón, que puede jugar varias posiciones. Y eso le abre un hueco a él porque Max Monzi se muda a la intermedia. No, es que Edwin Ríos, el boricua, está fuera por el resto de la temporada. Sí, sí, lista de 60 días. Mire, vamos a ver, dame el resumen de ayer. Bueno, precisamente vamos a comenzar con Albert Pujols, que ayer debutaba con ese equipo de los Dodgers y su primera con esta organización. Ahí está la leyenda Albert Pujols, que produjo y se fue de 4-1, como mencionaba Don Héctor, en esa producción de ayer. Dejó su promedio exactamente en 200 puntos y ayudó a los Dodgers, pero no menos importante, a juego y medio de los padres de San Diego, segundos en la división oeste de la Liga Nacional. Vámonos al joven de los circunstancias, 64, es líder de grandes ligas en promedio de bateo, Yermín Mercedes. Si tú le ves la cara a los dos, a Yermín y a Estudillo, el venezolano, parecen hermanos. Sí, ellos parecen como primos, como primos cercanos. Dos gorditos ahí, dos gordazos, hermanos. Sí, porque a este le llaman la tortuga y Yermín no está muy congelado. Y si la juntan con el primer avance de Milwaukee, son tres. Ese es Daniel Vogelbach. Ese mismo. Su octavo en los últimos diez y le sacan tres de ventaja a los indios de Cleveland en la división. Pasamos al siguiente juego, precisamente hablando de los indios de Cleveland. El bateador designado fue su impulsada número 23 en la temporada. Y en el lado ganador, señor director, ahí estuvo Juan Lagares, el de las Águilas Ibaeñas. Dos treinta y siete. En estos momentos anotó una carrera que fue su número 21 y elevó su promedio de bateo apenas a dos treinta y siete, como decía Neftalí Ruiz. ¿Cuántos horones? Tiene seis. Ese fue su sexto de la temporada. Vamos a pasar al siguiente encuentro, señor director. El de los Yankees de Nueva York y los vigilantes de Texas. La realidad es que Albert Abreu no ha tenido suerte. No siempre ha tenido éxito cuando el equipo de los Yankees lo sube. Ellos lo subieron. Él lanzó tres entradas en blanco en ese partido que, por cierto, Gary Cole extendió a 61 su cantidad de entradas lanzadas sin permitir boletos o sin conceder boletos a 61 ponches más bien, sin conceder boletos. Pero Albert Abreu, lo que tiene que ver con el dominicano, lanzó tres episodios en blanco. Le fue bastante bien, redujo su promedio de carreras limpias a 1.80 y ponchó a cuatro en esa actuación en que los Yankees perdieron. Y en cuanto al equipo de Nueva York, pierden su segundo compromiso en forma consecutiva y se colocan a dos partidos de la primera posición que en estos momentos ostentan los medias rojas de Boston. Este fue el resumen de los mejores dominicanos en el béisbol de Liga Mayor. Bueno, vamos a agregar que Pujols va a jugar ahora en estos días, todos los días. Muchísima gente lesionada de los Dodgers. Y también, pues, Mike Trout también está lesionado. Ahí sí. Te van a hacer una resonancia hoy. La tarde de hoy. Eso quiere decir que Juan Lagares va a jugar a diario. El pitcher de hoy de Arizona contra Pujols, que es un agente de Arizona a favor de Juan Lagares. Repito el dato de que son 61 ponches, 5 se debe hacer por gol ahora, nuevo récord de Liga Grande. Vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, yo te acuerdo. Pausamos, director. Mano, ¿y de verdad no te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora es. Con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Con la firme convicción de cambiar para bien la vida de nuestros jóvenes, comenzamos un amplio programa de recuperación de espacios deportivos. A través de una alianza estratégica con las alcaldías y el sector privado, remozamos aproximadamente 100 canchas, además de otras 400 que se remozarán para finales del año en todo el país. Junto a la OPRED, acordamos el transporte gratis en el metro y teleférico para que nuestros atletas se trasladen al centro olímpico, universidades, centros tecnológicos, hospitales y demás instituciones de manera rápida y segura. Y qué decir del acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dirigido a que los atletas de alto rendimiento accedan al programa de inglés por inmersión, becas para estudios de grados, posgrados y doctorados en universidades nacionales y extranjeras. El ministro Capacho ha implementado una política de puertas abiertas dirigida a permitir que ciudadanos de todos los sectores de la vida nacional accedan a la sede del Ministerio de Deportes y sus dependencias con total facilidad, en una muestra de cercanía de su gestión con la sociedad. Este es solo parte del comienzo. Seguiremos trabajando con fuerza, entusiasmo, alegría y solidaridad para generar el verdadero cambio en el deporte, en los jóvenes, en los niños y en toda la familia dominicana. ¡Ferquido, crece lo mejor de aquí! Bueno, tenemos una entrevista con el presidente del ICEI, Domingo Pichaldo, el doctor Domingo Pichaldo, quien está saliendo de la presidencia, cumple dos años. A mí me gusta el sistema del ICEI, ellos tienen una cofradía ahí, de los hijos de los presidentes o los sobrinos de los presidentes. Sí, las familias. Porque hay algunos que no son hijos, exactamente, ¿verdad? Y entonces ellos se alternan cada dos años. Vamos a ver, ya el primero de junio, martes, los estatutos dicen que la convocatoria del ICEI para elegir un nuevo presidente es el primer martes de junio. Le hicimos una entrevista anoche para el fin diario, que la vamos a pasar aquí. ¿Qué tú crees de eso, el ICEI? Bien. Le ha funcionado, le ha funcionado, solo tuvieron el problema aquel con los bustos hace unos años, ya hace un tiempo importante. Y de ahí en adelante no ha habido problema en la directiva para eso, para dirigir. ¿Te gusta ese sistema? Me gusta el sistema, sin embargo, creo que debe ser un poquito más global. No quedarse solamente en los hijos de los herederos, o sea, los herederos de los herederos. Creo que debe ser un poquito más global. Lo que pasa es que esas familias quieren cuidar el legado y son las familias que han custodiado el ICEI al menos los últimos 50 años. Cualquiera puede entrar a esa cofradía. ¿Te crees? Sí, cualquiera que sea socio del ICEI, socio del ICEI. Pero no la cofradía de la presidencia. No, la cofradía, porque yo soy una cofradía. Yo no dije mafia, yo dije cofradía. Es una cuestión amistosa, no me confundan. Vamos a ver la entrevista, la primera parte. Vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el doctor Domingo Pichardo, presidente de los días del ICEI, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros un rato aquí en la redacción del Instituto Diario vía Zoom. Doctor Pichardo, saludos. Bueno, sí, quiero saber si ya estamos caminando al término de su segundo periodo como presidente del ICEI. Ya creo que el ICEI tiene convocada una asamblea estatutaria para el mes de junio. Y entonces quisiéramos confirmar que usted no regresa como presidente, que ya termina dos años. Como es parte de ustedes, el grupo que dirige el ICEI en estos tiempos, que cada quien dura dos años. Buenas noches, don Héctor. Gracias por la oportunidad de poder participar en su programa. Como siempre, para mí, usted sabe que es un placer y un honor poder compartir con ustedes estos minutos. Sí, así es. Ya termino mi segundo año. Estatutariamente, la asamblea debe celebrarse el primer martes del mes de junio, donde tomará las riendas del club la nueva directiva que entrará ese día. Nosotros, como usted ha visto, hasta ahora, ninguno de los presidentes que han ejercido esta función han repetido cada dos años, nos vamos cambiando y nos vamos renovando, porque nuestra idea, al final de todo, es que nuestra junta directiva esté conformada por ocho expresidentes o por la mayoría que opte por tomar la presidencia para que seamos todos, tengamos la experiencia de poder vivir esta parte tan intensa de la directiva. Porque ser presidente no es fácil de un club como los Tigres del Liceo. Entonces, está la opción abierta para todo aquel que se sienta capacitado y listo para ejercer esta función, pues que opte por este puesto. Ya. ¿Para qué día está convocado la asamblea? ¿Te dice primer martes? Primer martes de junio. Primer martes de junio. ¿Qué día cae? ¿Uno o dos? Cae el día primero. Día primero. Día primero. Ah, perfecto. Esta es una semana de un día de fiesta por el medio ahí, porque viene con crítica y llega temprano en este año. Yo creo que es el día tres, ¿no? El día tres, sí. Miércoles tres. Así que va a ser ese día. El primero de junio. Doctor, ustedes siempre, ¿cómo definen el próximo presidente? ¿Dejan abierto el abanico para que cada quien aspire o lo hacen por consenso de grupo? Realmente es una opción que queda abierta para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de ser presidente. Entonces, se deja la opción que cada uno se manifieste y el que opte por tomar la rienda del club, si son más de uno, pues entonces por mayoría de la directiva. Si es solamente uno, el que opta por eso, pues entonces le damos el apoyo total y absoluto a todos. Ok. ¿Qué ha pasado estos viernes de semana? ¿Alguien ya se abrió ese abanico? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, los que quedan de la directiva por optar por la presidencia son el licenciado Rafael Úbeda, el licenciado Ricardo Ravelo, el ingeniero Tancredo Ibar y el arquitecto Federico González. Hasta ahora, el arquitecto Federico González ha manifestado en varias oportunidades que a él no le interesa ser presidente de los Tigres del Liceo, que él prefiere mantenerse ayudando al Liceo desde un puesto más modesto. Por lo tanto, solamente quedarían tres opciones, que serían el licenciado Ravelo o Úbeda o Tancredo Ibar. Tancredo ahora mismo, por el trabajo que él tiene fuera de la ciudad, que él está en unos proyectos por la zona de Bávaro, Punta Cana, pues le es imposible optar ahora mismo por la presidencia. El licenciado Úbeda manifestó que ahora mismo él tampoco podía. Por lo tanto, el candidato que quedó por exclusión sería el licenciado Ricardo Ravelo, que particularmente yo opino que es una excelente opción para continuar con los cambios que iniciamos en estas dos temporadas en el Liceo. Y porque es un individuo parecido a la mía, una línea dura donde hay que hacer las cosas correctamente y donde la parte administrativa es una opción importantísima para él. Y como usted sabe, ya nosotros iniciamos esa parte. El licenciado está muy avanzado, muy renovado. Con lo cual, él va a tener un camino más allá, bastante allanado y va a poder ser mucho más fácil para él continuar hacia adelante. Muy bien. ¿Ricardo es hijo de Fernando Ravelo? Efectivamente. Ex-presidente también, que fue uno de los últimos presidentes. Antes de que se diera esto de la habilidad de los hijos de Fernando Ravelo. Eso es bueno, don Héctor. Yo creo que es bueno. Realmente, como usted ve, eso es lo único que ha creado. Es una gran armonía entre los miembros de la Junta Directiva. O sea, ahí ninguno de los que sabemos que somos presidentes hoy tenemos aspiraciones de reelección y nada de eso. Y aunque algunos de los miembros lo pidan, todos nos negamos a continuar. ¿Por qué? Porque realmente estamos conscientes de lo que le conviene al Licey y es tener una Junta Directiva lo más madura posible y lo más experimentada para beneficio del club. Entonces, para eso necesitamos obligatoriamente ese principio de alternabilidad, que es lo que nos va a garantizar eso. Eso no significa que alguno de ustedes, que haya sido presidente, no regrese más adelante. Efectivamente. Luego de que se agoten las opciones de quien no lo haya sido, ya cualquiera de nosotros puede optar nuevamente por la presidencia del club. Porque ustedes tienen una constitución de armonía, vamos a decirlo así, ¿verdad? No es una constitución política como la de la República Dominicana. No, no tiene nada que ver con política. Realmente lo que nos interesa a nosotros es lo mejor para el club Atletico Licey. Cada uno de los que hemos pasado por la presidencia, pues hemos llevado un granito de arena para ir tratando de mejorar el club. Hasta si no logramos poder alcanzar lo que es la perfección, por lo menos tratar de lograr lo que es la excelencia. Doctor, ¿en cuáles renglones se hace una evaluación, por ejemplo, en el caso del Licey, específicamente del Licey, ¿en cuáles renglones se hace una evaluación de un presidente, de una directiva? Yo, desde fuera, ¿verdad? Tengo conocimiento de los renglones de los resultados deportivos, por un lado, los resultados administrativos, por otro, ¿verdad? El funcionamiento, la logística del equipo. ¿Cuáles renglones usted pudiera alimentar eso que yo dije? Todos, absolutamente todos son importantes, pero creo que para poder contestarte eso tengo que dividirlo. Definitivamente lo que más le interesa a nuestra gran fanática es el aspecto deportivo. En el aspecto deportivo, pues el presidente tiene una injerencia directa y absoluta. Pues debe trabajar de mano a mano con todo lo que es el equipo de operaciones de béisbol. Y luego, a medida que la temporada va avanzando y tomando las decisiones necesarias para poder hacer los cambios, que sea mejor, para que cada vez el equipo sea más fuerte. Eso es lo primero. Luego, a partir de ahí, la parte administrativa es básica desde el punto de vista y ahora, pues, lo que es a lo interno del club. Por lo menos en mi caso, desde que yo asumí la presidencia del ICEI, yo hice un análisis de todo lo que tenga que ver con la parte administrativa, la parte económica, etcétera, etcétera. Y donde vi que pudiese haber algún hueco, pues traté de rellenarlo y con eso lograr mejorar toda esa parte y cortar las fugas, si había alguna, de la parte administrativa para mejoría de lo que es la parte económica del club. Entonces, en ese aspecto, pues, se consiguieron muy buenos avances y logramos grandes y muy buenos resultados. De la parte deportiva, como usted ha visto, en el primer año de presidencia, pues, logramos llegar hasta una final, que lamentablemente no pudimos ganarla por algunas cosas que sucedieron dentro de la final, pero fue un año que podemos analizarlo desde el punto de vista deportivo, bastante exitoso. Desde el punto de vista administrativo, pues, también el club, pues, se hicieron muchas renovaciones, se hicieron cambios de personal, se redujo el personal al personal. Ya todos saben los resultados. El ICEI, lamentablemente, no pudo competir. Fue el equipo que estuvo más tiempo fuera de juego. En el primer paro, en la primera vez que nos pararon, tuvimos cerca de 17 días. Y nunca más el ICEI pudo volver a reunir a su equipo principal en el terreno de juego, hasta faltando cuatro o cinco juegos para que terminara la temporada. Y con todo y eso, quedamos a un juego de la clasificación. Con lo cual, nos demuestra que el equipo que teníamos era un equipo bastante competitivo y que no sabemos hasta dónde pudimos haber llegado, de no ser por el infortunio que nos acompañó. Desde el punto de vista administrativo, la temporada pasada fue muy exitosa en ese aspecto. Y, gracias a eso, para esta próxima temporada, la nueva directiva va a poder contar con los recursos necesarios para poder montar un equipo de primera línea y que pueda ser campeonable desde el primer día. Por lo tanto, si yo hago una sumatoria de lo que fue mi gestión, yo creo que fue una gestión, desde el punto de vista de la que me siento muy orgulloso y de la que deben notarse y deben verse esas cosas positivas que yo sembré dentro del equipo de Liceo en esta próxima temporada y la siguiente que viene. Ármalo tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo de ley o full con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil. En cinco minutos. Y pensar que solo me pude haber convertido en una más. Una más rápida. Más fuerte. Pero aquí entrené mi sonrisa. Mi solidaridad. Me entrené para ser más humana. Encontré gente a quienes les importa más mi bienestar que mis medidas. Personas que hasta me cambiaron la vida. Descubrí que puedo ser héroe del juego o de la vida. Que hacer las cosas con pasión nos hace más felices. Porque aquí lo tengo todo. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración. Estufas para todas las necesidades. Televisores Smart y 4K. Electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Eres nuestra pasión. De caballeros trajes elegantes. Personas que hasta me yayo. Personas de la tendencia. Ferquido crece lo mejor de aquí Bueno, vamos un poquito al baloncesto Hoy empieza el play-in de la NBA Tenemos algo también Comentario especial de baloncesto femenino Del distrito nacional NBA primero Bueno, sí, ya hoy estaremos Viendo los partidos De eliminación de esta primera etapa Del play-in Recuerden que hoy a las 6.30 El partido entre Charlotte e Indiana Paisos En el este y también el otro juego del este El de Washington Whistle Ante Boston Celtic Son los dos partidos de hoy En el caso de Boston y Washington El que gane inmediatamente avanza A la post temporada El que pierda de Indiana y Charlotte Simplemente se va Y el otro puesto sería disputado Entre el perdedor del juego tarde Y el ganador de ese juego temprano De Indiana y Charlotte Eso es lo que hay hoy Mañana juegan los equipos del oeste ¿Qué espera usted que pase? Bueno, yo creo que van a pasar Los Wizards Sobre el equipo de Boston Que se está cayendo Con eso de Jalen Brown Eso lo terminó de fulminar Y creo que Charlotte Le limpia el pico a Indiana Porque Indiana Es posible que no cuente Con dos mantas sabones Bueno, ¿qué le ha visto un poquito A Stephen Curry, verdad? Bueno, resulta que Él dice Que nunca había visto La actual versión de Curry Así está hablando El dirigente Están forzando Están forzando Están forzando el MVP Que ha estado junto a él Durante tanto tiempo Bueno, yo te voy a decir algo Después de que él consiguió La estatura De superestrella De, bueno Que se enrumbó Hacia lo legendario Curry no había estado solo No había necesitado Sacar lo mejor de sí Y ahora tiene el escenario Donde puede sacar eso Y lo ha hecho O sea, no es solamente Que el escenario estaba Es que lo ha hecho Y ha podido cargar Con el equipo Yo creo que ha dado Una división De liderazgo Como hace mucho No se veía En el baloncesto De la NBA Un liderazgo Solitario Independientemente De que no sea Una proyección De ganar campeonato Ni mucho menos Pero es importante Lo que hemos visto De Stephen Curry Habla bastante bien De su carrera Es como Un aliciente más A esa carrera Que ya era Legendaria Para muchos El mejor tirador De la historia Entonces el enfrentamiento Va mañana a las 10 Y va por ESPN Si, ese de Golden State Lakers Que es el juego Premium De todos los que están En el play Es la primera vez Que yo Primero juego Yo voy a ver NBA este año Me voy a estrenar Yo lamento Los Lakers Yo lamento Que no sea una obra De bar Porque es un juego De bar Es un juego De bar Si Hay juegos Que no son de velo En la casa Yo lo voy a ver En bolito En casa No, se hace Está bien Pero tú sabes Que ese juego No es casero Hay juegos Que son de junte Es un juego De junte Entonces Lebron Jens Jugará A pesar de que En el último partido Salió cojeando En lo que Se vio Como un retroceso En cuanto a su tobillo Lesionado Hace mucho Pero el hombre Está en condición De jugar mañana Ya eso se ha Anunciado De otro de los atractivos De ese partido De mañana Entre Golden State Warriors Y Los Angeles Lakers Por otro lado Y en el fútbol de España Que ayer se nos pasó Por un tema del tiempo Tras los resultados De la semana pasada En el cual Atlético Y Real Madrid Ganaron sus partidos Y Barcelona Perdió el propio Queda una sola jornada Barcelona ya no tiene chance Atlético de Madrid 83 puntos Real Madrid 81 En caso de que El Madrid Solo consiga un empate Y Real Madrid Gane su juego Ahí hay un empate Bueno pero La diferencia de goles Está favoreciendo El Atlético de Madrid Por tres De modo Que además De que suceda eso Real Madrid Necesitaría Una ventaja De al menos De tres goles En En su relación Con el Con la Con el puntaje Que tenga el Atlético De Madrid Ese día Para poder Empatar realmente De modo que Si quedan iguales En puntos El campeón De la liga Va a ser El Atlético De Madrid Bueno virtual campeón En este momento El Atlético De Madrid De la liga De España Vamos con algo Que tenemos ahí Señor director Sobre el baloncesto Distrital femenino Porque ayer Una nieta Y una hija De dos leyendas Del deporte De la República Dominicana Participaron En el Baloncesto Distrital femenino Vamos a ver Tenemos el gráfico Por ahí Señor director Porque la nieta De Don Felipe Alou Ahí está El segundo jugador Dominicano En las grandes ligas Y la hija Del primer NBA Tronaron ayer Lideraron la ofensiva Del triunfo De San Carlos De San Lázaro Durante la jornada De ayer Correspondiente Al torneo Del baloncesto Distrital femenino Así que Así que Ashley Rojas Jota Cruz Y nos decía Pónganle el ojo A la hija De Tito Horford Porque tiene Mucho talento En cuanto al baloncesto Y ahí lo está Poniendo de manifiesto Ayer con ese doble Doble En combinación Con la nieta De Don Felipe De una liga europea ¿Perdón? Viene de una liga europea ¿Sí? Sí Usted está muy informado Pero dijo Tito Usted está muy informado Tiene que informarme También las cosas buenas Que vienen para mí Porque ajá ¿Las cosas buenas que vienen? Para mí debe haber Un equilibrio Porque usted está diciendo Viene tal cosa buena Para fulano Usted lo sabe todo Ok, ok, ok Sabe Porque mira Entrando hoy Aquí al estudio Me dio una información Fulano, sí Mira Mira es fulano Y yo ¿Cómo? ¿Cómo se sabe eso? Y resulta que sí ¿Qué fue eso? No Una información Que usted me dio Cuando íbamos entrando Ajá Sí Lo que pasa Que a mí me llama la atención Que usted esté enterado De todo Ah ¿Lo del primo? Sí Oh Me llama la atención ¿No lo haces del primo? No Ah, te lo voy a hacer ahorita Cuando terminemos Mira A mí me impresiona Me llama la atención El grupo de periodistas dominicanos Que domina la NBA Se lo toman muy en serio Sí Es uno de los subgrupos Pero son expertos Y entre ese grupo No está ninguno de ustedes dos No, no, no Ustedes son más Béisboleros y futboleros No, no, no O sea La gente A menos ustedes me desmientan No, no, no ¿Cuál es tu deporte preferido? Todos los deportes El béisbol El béisbol Pero yo no soy perito en nada ¿Y tu deporte preferido cuál es? El béisbol Sí, pero yo prohíbo en periodista Y pica en fútbol Yo soy un simple Yo soy un simple aprendiz de la vida El de béisbol es el de él Pero pica en fútbol Porque hay alguien que paga Sí Hay alguien que paga Miren, entonces, miren Miren esta lista Miren esta lista Desperto, eh Se lo toma en serio esta gente Pero yo no lo voy a tomar en serio Por esa cara No es gracia hablando de NBA Y de Valencia Oye Julián Suero Ese es de verdad Duro Jorge Mota El humilde, el humilde Mío, el humilde Pero siga Ay Dios mío Iba Joel Ramos Ese es duro Ese es duro Ese es otro duro Y bueno en pelota también Profundo en pelota Espérate, espérate Ricardo Rodríguez El dandy duro Muy bueno Para mí el mejor comentarista De baloncesto de la actualidad De República Dominicana Romeo González Muy fuerte Muy bueno Ahora, mi favorito De todos ellos De todos ellos Mi favorito El que más sabe Es Odalí Santiago Sin duda No, yo creo que el cronista Que más sabe Es Odalí Santiago Ah, el cronista Sí No, yo hablo de NBA Ah, bueno No, no, no Hay dos deportes Que él domina Que son NBA Y la NFL La NFL Sí, le gusta mucho Él es un apasionado De esos deportes Y conoce todos los jugadores Odalí sabe más De todo ese grupo De NBA Pero hay que establecer Una diferencia Odalí es un formador ¿Eh? Odalí está en otra categoría De lo que es ser Un simple cronista deportivo Odalí es un formador No, que él no es cronista deportivo Él es un empresario Claro El empresario Pero es un formador Porque tiene básicamente Una institución En su plataforma Eso es básicamente Bueno, finalizamos señores Ricardo Ravelo Entonces El papá de Ricky El segundo mejor jefe Que yo he tenido en mi vida Cuando Ricky asuma Esa jefatura El día 2 de julio ¿Te oyó eso? ¿Cómo que Ricky? Pero don Ricardo ¿Será? Sí, don Ricardo Ricardo Ravelo Hace el nuevo presidente Del ICEI Y Ricky ahí atrás Odalí Santiago Es el segundo mejor jefe Que yo he tenido en mi vida Mira Y Ricky ahí atrás Votando gente Yo le quiero cambiar el tema Y él quiere ir Yo no escuché esa parte Señores Hasta mañana Ay Dios mío Ay diablo rojo ¡Suscríbete!